Acá hay dos objetivos, claro. Por un lado es generar un clima de conflicto con el sindicato, empujarnos a que eso derive, digamos, en algún tipo de desabastecimiento o algo que nos ponga en contra de la sociedad, de la población en su conjunto. Ya hicieron circular un rumor la semana pasada de posible desabastecimiento, cosa que era infundada. Y bueno, por un lado atacan, digamos, con todo lo que tiene que ver con el desmantelamiento y el cierre de plantas y por otro el ataque a la organización sindical para aislarnos, digamos, de lo que es la gente. No es cierto lo que se plantea de que hemos tenido medidas exageradas, hemos tenido cuidado todo el tiempo del desabastecimiento. No así, lamentablemente, algunos representantes de la empresa realmente muchas veces han abogado hasta en contra de los intereses propios del ente, apuntando situaciones que no eran reales, como por ejemplo el desabastecimiento.